Familia productora de café, que fue lo que pasó este año con los precios del café, que barbaridad, puta en la bolsa estuvimos a 190, 180, 200 y no nos subieron el precio de 6200, 6000, 5000, puta empezamos vendiendo a 4000, 3500, que barbaridad hombre, que fue lo que pasó, puta si mantener un arbolito así bonito como este, miren está por florear, es caro hombre una bolsa de abono en mil empiras, puta venimos de comprar el abono hace un año a 1300, un litro para la arroya, 4000 pesos un litro para la arroya, y hay que foliarla 3 veces al año, puta ajá y no nos dan precios, era para que nos dieran por lo menos 7500, y nunca nos quisieron subir el precio, nunca, puta que pasó yo creo que hasta una explicación merecemos yo creo que se tienen que ganar, puta, un margen de ganancia, claro, tienen que ganar, pero no tanto hombre, puta nos van a hacer pillas, puta vamos a quebrar así hombre demasiado, demasiado, o es que no les afecta a ustedes productores de café, así que es el precio que nos dieron, o será que solo soy el único yo que me estoy quejando de esos precios que nos dieron, y de venir a estar comprando el abono tan caro, foliar es tanto, puta tantas enfermedades y todo, ajá puta yo, estos otros son los que están quejando con la plata, las exportadoras, dicen los intermediarios que son las exportadoras a ver, yo creo que alguien nos debería de explicar, que fue lo que pagó, porque puta, miren, puta, es caro mantener un palito de café y ustedes familia productora de café, bien lo saben, puta, tener un palito de café así, es caro, ajá, y de la cosecha le van a venir a pagar un poquito hombre, yo creo que, yo creo que es hasta injusto esto, porque el precio en la bolsa está bueno, el precio en la bolsa está bueno o lo aquí, yo no sé si en otro país será así, pero aquí nos están fregando, no sé qué será, alguien nos debería explicar y cuéntame, cuéntame tú, si a ti te afecta que nos den esos precios, o te dieron buenos precios a ti a ver familia, afectaron los precios a ti, y qué opinas de cómo están los precios, las enfermedades del café los precios de los foliares para la arroya, y algo que pasó este año, puta, ya llegando el verano nos afectó la arroya también, no sé si a ti te pasa bueno familia, me despido deseándote que tengas una buena producción, una buena cosecha primeramente Dios, nos mejoren los precios este año, y que tal y no llegue a puta un día lleguemos a hacer una organización o algo para lograr a vender el café mejor saludos familia, bendiciones a todos, éxitos, buena cosecha, que Dios los bendiga gracias por ver el café gracias por ver el café